Cuando está por cumplirse tres meses de las elecciones presidenciales y que se celebre el traspaso de mando, la consultoría Sid Gallup presentó los resultados de una encuesta de opinión en la que fueron evaluados miembros del actual gobierno, el presidente electo, alcaldes y diputados. El presidente electo Nayib Bukele cuenta con el respaldo del 76% de los salvadoreños, según la más reciente encuesta de Sid Gallup. El estudio también reveló que la popularidad y aceptación de Bukele ha tenido un ascenso en los últimos años. El director regional de la casa encuestadora explicó las razones. Hay una ilusión muy fuerte. Nayib Bukele, ante la opinión pública, tiene la confianza en estos momentos de que va a actuar sin corrupción, de que va a estar formando un gabinete de gente honrada y capaz. Y parte de lo que ha estado mencionando el salvadoreño en los últimos años es que debido a la deshonestidad de los distintos miembros de gobierno es que no se ha podido actuar y que no se ha tomado acción en los distintos problemas que están enfrentando en los hogares. En el sondeo también se preguntó a la población su opinión sobre los partidos políticos. El FMLN cuenta con el 7% de aceptación, mientras que Arena lo dobla con el 14%. En las filas del tricolor, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, es quien goza de mayor aceptación. Y el alcalde de la capital, que por el contrario es bien evaluado por la opinión pública, ya las distintas críticas que se recibían en momentos polémicos previo a la elección por ser partidario de Arena, ya se han dejado atrás y en estos momentos es el líder de Arena con mayor popularidad. Uno, Norman Quijano, al que comentamos, en estos momentos tiene el 70% de opiniones negativas, mucho del conflicto que ha tenido con el presidente electo. Los 1.200 encuestados aprovecharon la oportunidad para solicitar al presidente electo, Nayib Bukele, más y mejores fuentes de empleo y para poner en marcha estrategias efectivas para combatir la criminalidad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.